Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegue la noche, no quiero abrir la puerta y en verdad no sé qué piensas. De la punta, soy muy macho y mi celula afuera, ponga así que me borrache. ¿Ya que sigamos? ¡Gracias! 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 En la cabeza no se va a empezar, no se va a empezar, no se va a bajar ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. En la cabeza no se va a bajar ni nada, 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 ni nada. En la cabeza no se va a bajar ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. En la cabeza no se va a bajar ni nada, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. En la cabeza no se va a bajar ni nada, ni nada. En la cabeza no se va a bajar ni nada. En la cabeza no se va a bajar ni nada. En la cabeza no se va a bajar ni nada. No se va a bajar ni nada. No se va a bajar ni nada. El salón de papeles amigados, el color de la sierra El salón de papeles amigados, el color de la sierra El salón de papeles amigados, el color de la sierra